y bueno vámonos vamos a arrancar con este chisme de chisme no like de que sale al parecer del aire de televisión azteca según lo que se está comentando a través de el heraldo de méxico el programa chisme no like saldría del aire recordemos que este programa hay bueno que se hace originalmente para internet para youtube pues después llegaron a la televisión mexicana a través del canal a más y han ido sufriendo diferentes cambios de horario no empezaron si no me equivoco como a las seis de la tarde una cosa así luego lo mandaron a las cinco las cuatro y así han ido recorriendo el programa y sobre todo que les tocó la transición de pues el cambio de ejecutivos en tv azteca entonces lo que hoy se comenta es que esta decisión viene de adrián ortega quien es ahora el que manda en tv azteca y es el que decide que el programa chisme no like salga del aire seguramente ellos hoy ya lo dieron a conocer o lo van a dar a conocer este viernes que es el último programa este viernes 10 de marzo es el último programa que se va a transmitir de chisme no like para la televisión ellos continuarán con su programa para internet pero para televisión azteca será el último programa este próximo 10 de marzo sale del aire este y bueno pues ahí está para mucha gente cuando ellos llegaron a tv azteca de alguna manera como que cambiaron un poco este el perfil fueron cambiando como ciertas cosas pues era normal también yo creo que bueno pues no iban a estar en la pantalla de azteca tirándole a tv azteca no iba a ser normal que iba a haber un cambio y se esperaba no se esperaba el cambio ahora este es uno de los programas que entró con mayor fuerza en el internet que entró con con muchos temas muy polémicos con muchísima apertura y pues a través del tiempo siento que han ido encontrando el estilo exacto y correcto que ellos quieren tener entonces bueno en este caso chisme no like sale del aire de la televisión mexicana sale del aire de televisión azteca esta información ha circulado esta mañana y pues este programa que conduce javier seriani y elisa beristain bueno vamos con más información porque ayer se acuerdan ustedes que se publicó la nota de luis enrique guzmán no de que aparentemente el hijo de doña silvia pinal y de enrique guzmán pues estaba haciendo robo hormiga como le llaman no estaba robando de manera esporádica algunas de las pertenencias de doña silvia pinal que ella tiene como en un tipo sótano en la casa donde todavía vive doña silvia en donde está doña silvia y todos los días pero bueno dicen que luis enrique es el encargado de las cámaras de seguridad que aprovecha esta posición de poder digámoslo así para poder apagarlas y así pues hurtar y robarle según dice la revista tv notas a su propia madre doña silvia pinal esa es la información que circuló ayer que se publica ayer hoy está esta nota pues en todo el país a través de la revista esta revista de circulación es nacional es una revista que está en los consultorios médicos está en los puestos está en todos lados en las oficinas que si usted va a la estética ahí tiene su tv notas es decir es un medio que llega a todos los rincones de del país por lo tanto pues la la información pues es muy muy fuerte y de alguna manera le puede afectar a la imagen de luis enrique porque aparte no es la primera vez que se dice esto de luis enrique guzmán no rosario murrieta que ya ven que es vocera de luis enrique guzmán digo es jefa de información de ventaneando le preguntaron y ella dijo que que luis enrique habló con ventaneando como era de esperarse y dijo que su abogado muy pronto va a emitir un comunicado sobre esto estamos a la espera de esta versión dijo rosario murrieta quien desacreditó a tv notas pues recordaron que el año pasado silvia pasquel dio a conocer que las valiosas joyas de su mamá estaban resguardadas en un banco además dijo que la mansión de doña silvia pinal no tiene sótano como pueden publicar una cosa tan grave involucrando al hijo de silvia dijo pedro sola de acuerdo con la revista pues todo comenzó cuando un amigo de mayela que resultó ser cercano a uno de los mejores amigos de silvia pinal le dijo que doña silvia tenía unos cuadros muy caros en un pequeño sótano que tiene en su casa muy pocos sabían de este sótano y casi nadie baja además de que estaba bajo llave este chico le metió la idea mayela ella se lo compartió a luis enrique y aunque se pudiera pensar que él como hijo le diría que estaba loca y lo denunciar y la denunciaría sorprendentemente sucedió todo lo contrario entre los tres planearon el robo eso es lo que dice tv notas pero en la parte de rosario murrieta dice que no hay dicho sótano que no hay joyas valiosas en la casa de silvia pinal que las joyas valiosas están en un banco y que no hay nada que robar eso es lo que dicen porque se acuerdan que también se habían metido no hace un tiempo a la casa de doña silvia y se supone que habían se habían robado pero pura bisutería no se habían robado nada valioso yo no creo que no exista nada valioso en esa casa o sea me parece que tiene que haber cosas nos tiene que haber cosas valiosas y no creo que todo esté en el banco no sé pero bueno esa es la versión aparte dicen que luis enrique pues hablará con sus abogados y que sus abogados se encargarán de dar una una postura por lo tanto pues entonces estamos hablando que podría haber una demanda no para tv notas seguramente eso es lo que van a anunciar una demanda contra tv notas por lo dicho este martes de luis enrique guzmán ahora si también les voy a les voy a decir una cosa si se inventan algunas historias en tv notas recientemente siento que ya no son tan estrictos en en sus reporteros y que si se están inventando cosas y les voy a poner un ejemplo de esta semana que fue michelle rodríguez esta semana publicaron que michelle rodríguez regresaba con su con su pareja con la chica con la que había sido pareja hace algunos años hay que recalcar primero que esto no es nuevo es decir de la propia michelle a través de la serie que se pasa en su vida que está en netflix ella ha dicho ser bisexual es decir no hay morbo que buscar no hay una sorpresa que respecto a este tema porque ella misma lo aborda en la serie en la que dijo es su vida eso es muy importante recalcar 2 según lo que yo supe realmente no está regresando con con esta chica la historia parece inventada michelle en este momento tiene una pareja hombre porque insisto ella es bisexual y ella lo ha dicho en sus propios proyectos y michelle no está regresando con esta chica eso es una mentira y seguro que a mí me dijo alguien pues tal vez agarraron como diversa información de la relación que tuvo michelle con ella etcétera y como que hicieron su propia versión si se les ocurrió y por qué no vamos a inventarle esta historia michelle rodríguez y por qué no vamos a ponerle este pedacito de aquí por este pedacito ya pero mira hay aquello eso también nos sirve y es así como crearon esta nota larguísima hablando de michelle rodríguez porque además siento yo que como no había mucho de dónde rascar en este momento de su vida no tiene nada truculento ni creo que nunca ha tenido nada truculento pero bueno en este momento menos pero pero está de moda es decir ponerla en la portada funciona acaba de estar en la portada de mary claire acaba de 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 ser viral por toda esta cuestión de la gordofobia entonces yo creo que los de la revista dijeron vamos a inventarnos algo no vamos a inventarnos algo de la de la de la mujer famosa del momento no y se inventaron la historia entonces también podrían inventarse la de luis enrique también puede ser vámonos vamos con calimba ojo calimba se enojo calimba se enojo y estuvo peleando ahora sí que se están peleando se estaba peleando en redes sociales esto sucedió el día de ayer durante varias horas porque calimba dijo no yo hoy sí tengo ganas de desgreñar me en redes sociales tengo ganas de pelear y lo logró lo logró farandulero se peleó con mucha gente a través de redes sociales vamos 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 viendo y vamos viendo el tema a ver miren aquí dice espérenme espérenme porque se me hace que ya puse en desorden y miren que que me clave en el orden pero creo que me equivoqué a ver espérenme tantito a ver a ver creo que aquí está esto es lo primero esto es lo primero dice hoy conocí a calimba llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso entre paréntesis según mi lógica lo reconocí me emocioné y le pedí una foto al principio el tipo no quería ni hablar en español preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés y bueno pues al mismo tiempo vemos que hay una foto de él diciendo que ojalá y pronto que o sea que cuando él estuviera cansado que ojalá y no funcionaron las cámaras no esto pues porque parece que no estaba en un buen día calimba y esta chica llegó a pedirle la fotografía finalmente bueno este calimba le respondió y le dice hola justo entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar si lo tomaste personal no era contigo específicamente tú no me atendiste me estaba atendiendo una gringa te acuerdas mis besitos los hago cantando cuando gustes hay shows bueno aquí él la desmiente y dice que ella no lo estaba atendiendo que por eso él estaba contestando en en inglés y no en español bueno la historia la historia continúa con esta con esta chica dice luego le pedí una foto y me dijo que sí pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto luego cuando revisé su instagram vi que había puesto un comentario de que a veces desearía que los teléfonos teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado mi vida fui la única en la pin en el pinche aeropuerto que te reconoció de ahí ni las moscas se pararon en tu plato de comida yo sé que son humanos y que también sienten día y tienen días buenos y malos y quizá hoy era un día malo para él se les olvida que gracias gracias a sus fans es que aún logran hacer de sus hacerse de sus moneditas deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos que tengan buenas noches todos menos calimba y ojalá la comida le haya hecho daño ok bueno pues ella se estaba muy enojada no por un lado aunque dice que son humanos y lo respeta pues a lo largo del mensaje no lo va respetando porque le desea que la comida le haya hecho mal porque le desea que no tenga una buena noche porque dice que este que el que los famosos se deben a sus fans no y que y que prácticamente por eso viven yo esta frase y lo hemos comentado aquí siempre con el producer esta frase de que por mí comen por mí esto siempre me ha parecido una una frase fuera de lugar una frase muy antigua que decían otras generaciones y que me parece que que no me parece que que los artistas los cantantes los actores todo aquel que se dedique al arte no no es que viva necesariamente de de que de que el público le esté dando en ese momento dinero él tiene un talento no y ese talento le es redituable y ese talento merece un pago como todo el que trabaja no lo que pasa es que siempre con el arte hay estas licencias que mucha gente se quiere tomar referente a a pues es que es es arte no pues que lo haga con gusto y si quiere que le paguemos si quieren que no le paguemos no y después hay la frase de que hay vive por vive porque yo fui a su concierto pues no necesariamente esa persona vive de un talento que tiene vive de una disciplina vive de muchas otras cosas no solamente de que tú hayas decidido ir a un concierto y mucho menos vive de una foto también hay que decirlo creo que el comentario de ella si es muy agresivo también me parece que es muy agresivo en redes sociales y lo tomó muy personal el asunto no porque se le fue a la yugular a él de una manera muy muy fuerte kalimba bueno luego peleó con más gente no sólo peleó con con ella le decía le decía aquí a alguien a mí también me tocó ver cómo ignoraba a dos fans la mamá y su niña pequeña que lo esperaban afuera del teatro cuando estaba jose el soñador yo esperaba a otra persona junto a donde estaban y vi todo y kalimba le dice y te cambió la vida algo mejoró algo empeoró no la obra la disfrutaste igual neta tienen que buscar en su alma a ver dejen quito este cintillo neta tienen que buscar en su alma lo que sí deja lo que vale ya todos son revistas de chismes y quieren algo para sentir cinco minutos de satisfacción duro duro dio kalimba yare y luego por ejemplo acaba y había otro que dice dios qué comentario tan egoísta y egocéntrico le dice otro usuario y él le contesta cuando pones dios espero no te haya referido a mí eso sería blasfemia hay días que me divierten más que otros pasa la pásenle a twitter está calientito dijo kalimba quien ayer justamente estaba regresando a eeuu porque están haciendo una gira de ov7 están haciendo una serie de presentaciones que yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero la relación ha mejorado mucho a través de redes sociales los estamos viendo más unidos a todos este como que se están comunicando mejor como que tal vez esto ya tanto viaje como que al final este hizo que el asunto de la pelea entre todos los integrantes como que vaya bajando de nivel y ov7 se presenta este fin de semana en varias plazas de los eeuu yo creo que kalimba hay una parte de de lo que dice porque a ver yo siento que últimamente todos decimos o sea el artista nunca tiene la razón prácticamente todo mundo se va con con eso no o sea el público tiene la razón y el artista nunca tiene la razón y me parece que no siempre me parece que no 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 siempre ocurre las respuestas de él si bien si son como pum tampoco llega el insulto barato o sea fíjense muy bien lo que escribe no 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 insulta así gratuitamente no le dice un calificativo como muchos famosos que si se defienden con el insulto no él no se defiende con el insulto se defiende con un argumento tiene una postura respecto al tema tiene claro cuál es cuál es esta cuestión y sí pues sí a veces puede hacer de andar de buenas a veces de malas pero bueno siempre siempre nos va a brincar cuando alguien que es público pues ponga este tipo de mensajes no eso sí o sea si nos brincas y es como de que se enojó se enojó no ahora yo digo ya sobre advertencia no hay engaño ya vieron que ese es el carácter que tiene parece que un genio genio pues ya no se ni se le acerquen ya no ya no le busquen ya si lo ven ayer se lo decía un a un amigo que ahorita vamos a comentar de alguien también que fue grosera con él y le decía yo pues ya no te le acerques o sea ya no ya no la busques ya no le pidas una foto porque esa es la mejor solución si públicamente a ver esto esto tiene que quedar claro si públicamente calimba está diciendo que a veces tiene ganas y a veces no yo pienso tú eres fan de calimba tú te lo topas o ya ni siquiera eres fan pero pero bueno te gusta pedirle una foto ya bajo este antecedente ya no ya ni se la pidas ya no te acerques ya no le pidas a él no le gusta habrá otros a los que les encanta y les fascina y digan bienvenida a las fotos bienvenido a los comentarios lindos y lo cual está bien chilo pero pues ya ni lo busques no ahora ya él fijo su postura no le encanta a veces pues ok está bien calimba está chilo nada más que luego no se quejen de otras cosas no pero en este caso él ya fijó su postura la cual también tiene validez es válida como también será válido que tú te lo topes y lo ignores digo no sería lo correcto bueno porque aparte a ver y lo platicaba el otro día con con la psicóloga hay que aportarnos como adultos o sea no hay que irnos a llorar al rincón vamos a aportarnos como adultos si tú como adulto estás recibiendo el rechazo pues mira ahora le sigue tu camino mi calimba no está está bien o sea él dice claramente yo no quiero siempre fotos hay momentos que no me siento bien la 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 y por lo que vemos es muy seguido ok calimba está bien te lo respetamos y te lo compro ahora será la ahora será la postura de la gente decir no te le acerques es payaso ni modo así son las cosas vamos con rené franco se acuerdan que ayer les platicaba que rené franco pues está peleándose con tv y novelas en en tv y novelas sacaron un reportaje de rené donde aparentemente o sea él dice que le dijeron que era de trayectoria y entonces pues el encabezado de la del artículo era relacionado con su divorcio vaya se centraba en su divorcio la nota parecía que sólo había sido para su divorcio eso le molesta rené franco y entonces exige una disculpa pública al director de tv y novelas que es gilberto barrera al reportero que fue víctor hugo sánchez hijo de vecino y les exige ahora yo digo a ver rené tú mejor que nadie que llevas tanto tiempo en los medios de comunicación no sé 30 años en los medios tú sabes perfectamente que los títulos llamativos siempre venderán más y que el el principal cometido de una revista de este género como tv y novelas es vender o sea no vamos a caer en la falsa premisa o en la fa en la falsa versión de que es que tv y novelas quiere informar quiere vender todos en este negocio quieren y queremos vender o vamos a mentir nos vamos a poner de madres tresas de calcuta si vamos a decir ay no 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 yo nunca pondría un título así pobrecito rené ahí por fabiola por fabiola campo manés vamos a mentir no no vamos a mentir y rené lo sabe esto es un negocio rené estuviste tantos años en la televisión a poco en la televisión no hubo recursos para vender claro que sí el problema sería que te hubieran cambiado las palabras o sea que te que te pongan las palabras que tú no dijiste ahí sí ahí sí reclama todo lo que quieras pero si de las palabras que tú dijiste se fueron al título para que la nota fuera relevante no sé rica no sé rica no sé rica bueno tv y novelas ya bueno gilberto barrera principalmente director de la revista tv y novelas ha lanzado este comunicado que me parece que hay que leer hay que leer porque hay que leer dice estoy en condición de hacer algunas precisiones sobre el tema rené franco luego de que sus dichos en redes sociales y en el espacio de radio fórmula conmigo no existe ni existió acuerdo alguno porque nunca hablamos bueno para empezar una máxima en esta industria es si no quieres que sea público no lo digas considero que su lamentable reacción en contra mía se debe a más de un intento estéril por recuperar la relevancia perdida eso dolió gilberto dice es decepcionante escuchar cómo se victimiza ante su audiencia al decir que hay traición cuando ésta no existe son sus palabras textuales eso también dolió dice es mi equipo de trabajo es en mi equipo de trabajo requisito indispensable y lo pone en mayúscula tener todos los elementos de grabaciones para fundamentar los dichos incluso de acuerdo a lo expuesto por víctor hugo sánchez rené sostuvo el teléfono donde se grabó la entrevista luego dice de las tres páginas publicadas dos hablan de su trayectoria y con respecto a nuestra amistad no sé cómo consideraría perdón no sé cómo considerarla pues la última vez que hablamos fue porque rené me buscó para que le recomendara reporteros para su programa después no hubo ni un saludo navideño lamento profundamente que esté pasando por una crisis personal por ello entiendo que esté vulnerable con respecto a lo que haremos en la revista el señor franco aceptó una propuesta editorial que será publicada en la siguiente edición rené no te tropieces no hay bajeza no lo tomes personal en esa entrevista sólo se expusieron las palabras de rené contra rené y esto lo firma gilberto barrera director de tv y novelas miren siento que el comunicado está lleno de verdades de pedradas de cosas muy fuertes está rudo o sea si está enojado gilberto barrera si está enojado y creo que tiene razón porque a ver si no hay mentiras si nunca se pusieron palabras que él no dijo entonces cuál es el reclamo el reclamo es un encabezado ya lo dije todos quieren vender todos queremos un buen título todos queremos ser vistos leídos escuchados no vamos a hacernos de doble moral el que sí está jugando creo yo a la doble moral es rené franco me parece que efectivamente está en un momento vulnerable si lo cual ok pero él decidió darle una entrevista a víctor hugo él sostuvo el teléfono donde se hizo la entrevista y él dijo lo que está en la entrevista o sea no hay mentiras solamente no le gustó cómo se acomodó el rompecabezas pero es que el rompecabezas le pertenece al reportero y a tv y novelas el rompecabezas armarlo como tal no le pertenece a rené franco porque si no entonces pues él hubiera sido el reportero pero al mismo tiempo el que lo narra pero al mismo tiempo el que lo escribe pero el que no no era una entrevista y rené lo sabe rené cuántas veces no ha incomodado a un famoso cuando va a su programa acabamos hace meses de hablar de la llamada que le hizo alín hernández diciéndole unas cosas espantosas cuántas veces no lo ha hecho bueno desafortunadamente a veces te toca estar del otro lado no y como dice pues la premisa es que pues si se dijo si no quieres que se haga público no lo digas no lo digas lo dijo se publicó y luego la armó de tos así las cosas